11 Noticias de señalar que la inmensa mayoría, es decir el pueblo, rechaza rotundamente la forma abusiva e interesada por la cual se ha elegido en bloque a los miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo lo cual el pueblo ha recogido su inmenso descontento y el Congreso lo ha asimilado Ahora bien, con lo ocurrido, nosotros creemos que no es conveniente para nuestro país ni para la democracia, ni tampoco lo es para su desarrollo económico que tengamos que avalar estos actos generados por el Congreso de la República porque va a afectar la creación del empleo y la pobreza no la vamos a poder disminuir Bien, nosotros creemos que corregir este desliz y cualquiera haya sido su motivación va a restablecer la estabilidad pública y todo ello se da en el aniversario de nuestra patria y de esa manera el pueblo va a reconocer al gobierno y también a los sectores parlamentarios y en nuestra región de Ica, nuestros cuatro congresistas, pues tendrán que someterse al escrutinio 11 Noticias